a venir, perdón, aquí a Perú después de unos largos 13 años. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente a nuestro bloque de espectáculos. ¡Exitosa Espectáculos! Muchas gracias Karina por el pase y ya estamos aquí en Exitosa Espectáculos para darle lo mejor a todos ustedes. Así que el día de hoy voy a iniciar con una gran noticia sobre las gemelas Raisa y Lucía que representan al Perú en el video de las 25 búsquedas más populares en la historia de Google. Las gemelas peruanas de TikTok Raisa y Lucía fueron seleccionadas por Google para aparecer en un video conmemorativo que destaca las 25 búsquedas más populares en los 25 años de la plataforma. En esta ocasión Google las seleccionó para participar en la categoría El Juguete Más Buscado de la Historia. Rindiendo homenaje a Barbie, una de las muñecas más queridas por niños de todo el mundo. Estas talentosas gemelas con más de 4.6 millones de seguidores en TikTok son reconocidas como cantantes, animadoras y creadoras de contenido tanto a nivel nacional como internacional, arrancando diversas edades en su audiencia. Su contenido no solo entretiene sino que también ofrece información innovadora sobre la vida gemelar, compartiendo así historias, demestificando conceptos y narrando experiencias que capturan el interés y curiosidad de sus seguidores. Además también queremos contarle otra noticia acerca de Ale Fuller que responde a Renato Rossini Jr. tras ser captados besándose en su departamento. Ale Fuller hizo su regreso a la televisión después de estar envuelta en una controversia con Renato Rossini en el departamento que solía compartir con su ex prometido Francesco Balvin. La influencer eligió hablar en un conocido programa de espectáculos para romper su silencio y aclarar los detalles del encuentro con el hijo de Renato Rossini. Según sus propias palabras, lleva casi cinco meses soltera y enfatizó que las imágenes divulgadas están fuera de contexto, ya que está conociendo al tiktoker de 24 años. Además dedicó unos minutos para abordar su relación pasada, admitiendo que después de la ruptura consideró la posibilidad de reconciliarse y seguir con los planes de boda. Y ahora sí, pasamos a otra noticia también muy importante de Ricardo Arjona que anuncia su despedida de la música por problemas de salud. Después de llevar a cabo 159 conciertos como parte de su gira Blanco y Negro, el cantautor de 59 años, Ricardo Arjona, ha anunciado su retirada de los escenarios. Este anuncio surge debido a un grave problema de salud que requiere intervención quirúrgica. Tras concluir su última actuación en el Estadio Bicentenario de la Florida en la capital de Chile, Arjona compartió un comunicado extenso en sus plataformas de redes sociales, expresando su gratitud hacia los médicos que le proporcionaron un tratamiento que le permitió llevar a cabo sus conciertos. A pesar de haberse sometido a seis infiltraciones en la columna últimos dos meses para facilitar sus presentaciones, el cantante ha decidido someterse a una operación quirúrgica. También quiero comentarles que el día de hoy, Taylor Swift cumple 34 años y desata diversas reacciones entre sus seguidores por su cumpleaños. Las seguidoras mexicanas de Taylor celebran su cumpleaños con abundantes memes e imágenes que expresan su afecto hacia la cantante. Este 13 de diciembre, desde las primeras horas, la artista recibe numerosas felicitaciones por sus 34 años, destacándose especialmente las divertidas reacciones de los Swifties mexicanas. Más allá de festejar también este nuevo año de vida de la cantante, no pierden el toque humorístico, como se evidencia en las populares respuestas de las otras plataformas. Aunque ellos también esperan la noticia sobre la próxima Taylor's versión de su álbum Reputation. Es posible que esa noticia no llegue durante su cumpleaños, sino más adelante. Y ahora sí, para comentarles también este boom de notición que tenemos para todos ustedes, que los Jonas Brothers está aquí, va a venir, perdón, aquí a Perú después de unos largos 13 años. Así que atención a toda la fanaticada de los Jonas Brothers. La noticia de su regreso a Perú para ofrecer un emocionante concierto se ha difundido a través de las redes sociales. Después de 13 años, anuncia su retorno al país para celebrar en directo los cinco álbumes más destacados de su carrera musical. Joey, Nick y Kevin Jonas, integrantes del grupo, vuelven a Perú como parte de su gira sudamericana. Así que confirmada a través de sus plataformas digitales y recibida con entusiasmo por sus seguidoras. Ellos mencionan que incluyen a otros países. Ellos dicen, te escuchamos y no pudimos estar más de acuerdo en que es hora de volver a Latinoamérica. Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México nos vemos el próximo año. Eso fue el mensaje que compartieron en su cuenta oficial de Instagram. Así que todas estas noticias han sido presentadas por exitosa espectáculos. Y ahora sí le doy el pase a Karina Novoa. Muchas gracias por la información.